Muy bien, ya saben todos lo que tenemos que hacer Sí Muy bien, tú, hijo de la gran ñonga, dados todo el dinero ¿Me podría hacer su número de cuenta por favor? ¡Corre! ¡Cállate! ¡Diana! ¡Diana! ¡Rápido! ¡Diana! ¡Móvela! ¡Rápido! ¡Ya tengo el dinero! ¡Ya tengo el dinero! ¡Aquí tengo el dinero! ¡Aquí tengo la guerra! ¡Vamos, vamos! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Qué buena fe! ¡Aaah! 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 Ay, qué razón... Son las... Son las 2... ¡Rayos! Yo tenía que ir a... A mi restaurante a las 9... Ay, y yo tenía que ir a dar una terapia... ¿La entrega del Oscar es hoy? Sí. ¡No quería ir! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!